y se la llevaron bienos de alegría a la casa donde estaba Pascual, Pascuala era la esposa y inmediatamente comenzó a salir el cuento que en la casa de los perros había un enlace que se había aparecido en la montaña y efectivamente esa noticia se fue regando lenta pero de manera rápida en la población de Cali que era una esposa y los sacerdotes que lo acompañaban y se dieron cuenta realmente que ahí en esa astilla de madera había algo más que una visita era la presencia amorosa de la Santísima Virgen entre nosotros de manera que el señor obispo da dos órdenes la primera, que construya en el lugar donde dicen que apareció que construya una pequeña habitita, una habitita pequeña para recordar el hecho y en segundo lugar, que la imagen no se quede en la casa de los perros sino que pueda ser traída a la iglesia hermanos y hermanos en esta gran fiesta especial de la Santísima Virgen María de Torgoroma abogada nuestra, en el vigésimo octavo aniversario de la institución educativa de la Santísima Virgen María de Torgoroma presentemos a Dios Padre las únicas confiadas diciéndole, por intercesión de María, escúchanos Señor por intercesión de María para que nos sigas regalando dádivas de tu amor generoso a través de Nuestra Señora de las Gracias de Torgoroma patrona de nuestra diócesis acepta oh Dios este pan que te presentamos también fruto del trabajo del hombre acepta Señor este vino que te presentamos por toda nuestra comunidad educativa quien hoy cumple 38 años de estar formando juventudes haz que te sean agradables ante tus ojos oh Dios recibe este viento de resplandor en sus duros sufrimientos acepta oh Dios esta luz que te presentamos le presentamos le presentamos el escudo y la bandera de nuestra institución le presentamos el escudo y la bandera de nuestra institución Dios también que en la mundo en nuestras vidas te ofrecemos a Señor ¡Sam! 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 ¡Sam roceo! ¡Sam roceo! ¡Commido derewía en claridad contigo soy cripto! Negocio, en mi hakino, dentro de mi fidelidad todos los que nos sufren como el vestido nos saldrá con tu Señor desde Cristo por estos sacramentos imploramos súbitamente tu bondad Señor a la que configurados a su imagen en la tierra merezcamos ser también sus compañeros en el cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén San Amén Toda mi alma la grandeza del Señor se aleja mi espíritu en Dios mi salva alma fóga guía alma fóga El 16 de agosto pa' mi ensagrado Lo mismo para todo el pueblo de Ocaña El 16 de agosto pa' mi ensagrado Lo mismo para todo el pueblo de Ocaña Esa tierra bendita que a mí me amaña Donde tengo mi fe y mi gran devoción Esa tierra bendita que a mí me amaña Donde tengo mi fe y mi gran devoción Que mantiene tranquilo a mi corazón Porque siempre la llevo en mi medallita Que mantiene tranquilo a mi corazón Porque siempre la llevo en mi medallita Es tan bonita, es tan bonita Adornada con su corona Tan bonita y tan bonita Adornada con su corona Virgencita de torcoroma Ay, líbrame de sufrir penas Ay, mira que siempre tu imagen Ay, yo tengo prendida una vela Ay, mira que siempre tu imagen Ay, yo tengo prendida una vela Para mis amigos Lilia y Daniel Maldonado Y en Bogotá Yo sé que fue del cielo una bendición El que mi padre naciera en esta tierra Yo sé que fue del cielo una bendición Yo sé que fue del cielo una bendición Que el que mi padre naciera en esta tierra Para que más tarde su hijo conociera La noble devoción de toda su gente Para que más tarde su hijo conociera La noble devoción de toda su gente Y desde aquel momento mi vida siempre Ha sido lo mejor pa' nunca ofenderte Y yo tengo que llegar a Ocaña Y yo tengo que llegar a Ocaña Y subir a la abuela virgen Yo tengo que llegar a Ocaña Y subir a la abuela virgen Porque siento que el corazón Y mi vida también lo pide Virgencita de torcoroma Ay, líbrame de sufrir penas Ay, mira que siempre tu imagen Ay, yo tengo prendida una vela Ay, mira que siempre tu imagen Ay, yo tengo prendida una vela Yo tengo que llegar a Ocaña Y subir a la abuela virgen Virgencita de torcoroma Eres tú mi gran devoción Por eso te hice esta canción Pa' que yo sepa el mundo y toda la nación Por eso te hice esta canción Pa' que yo sepa el mundo y toda la nación Es un momento de mucha alegría De muchos de los hijos Pues es un momento especial también Para bendición De la administración municipal Que se haya dado también Esta oportunidad De tener en nuestro municipio A nuestra señora la virgen de torcoroma Aprovecho esta oportunidad También para agradecer Al señor obispo Por darnos esta oportunidad De reencontrarnos Con toda la comunidad católica Y poder tener Haber cumplido ese sueño tan bonito Porque yo sé Que muchos sancalistenses Al igual que yo Teníamos esos sueños De poder tener A nuestra señora la virgen de torcoroma Hay mucha alegría Mucho regocijo Mucha felicidad En los rostros En el corazón De cada uno de nosotros Y que sea pues Para bendición De toda nuestra comunidad sancalistense Desde esta mañana Bien tempranito Salimos pues Al recibimiento De la virgen de torcoroma En la entrada de Algarrojos Muchísima gente Acompañó Muchos vehículos Motos En caravana Pues a recibir A nuestra señora la virgen de torcoroma De manera que Esto es para bendición De toda la comunidad sancalistense Y pues Decía hace un rato Pues también Es de mucha alegría Para la administración municipal Que se haya dado Este momento Veo que Hay mucha felicidad Mucho entusiasmo En cada uno de los De los habitantes De la municipio de San Calixto Entonces Muchísimas gracias Al padre Ramón También Por ese empeño Ese entusiasmo Que ha tenido Pues para Este lindo recebimiento Agradecer También a la administración A todo mi grupo De colaboradores A los empleados También Por estar muy pendientes En esta linda Linda celebración Este recebimiento A nuestra señora la virgen de torcoroma A nuestra señora la virgen de torcoroma